Hola y bienvenidos a mi canal de youtube una vez más. Hoy tenemos tres casos misteriosos que nunca fueron resueltos. Hace mucho tiempo que no hago un vídeo de conteos y la cosa es que en estos casos en particular tenía que hacerlo, ya que por sí solos no llegan ni a los 10 minutos de vídeo y por lo tanto no los podía hacer. Tuve que juntarlos para que pudiesen llegar a por lo menos 15 minutos como para justificar hacer todo un vídeo acerca de eso y son muy interesantes entonces no podía simplemente dejarlo ir. Es por eso que hoy tenemos un nuevo vídeo de conteo de casos misteriosos que de vuelta nunca fueron resueltos y quedaron completamente fríos, parados durante el resto de su historia. A día de hoy estos casos no están resueltos, a día de hoy la gente se sigue preguntando qué pasó exactamente y por qué no se descubrió nada. Hemos visto en este canal muchos casos en los cuales las familias de los desaparecidos salen a buscarlos, salen a poner sus caras en todas partes, hacen un gran esfuerzo para que se pueda resolver el caso y hemos visto también policías, forenses, especialistas en estas cosas buscar y buscar hasta encontrar algo. En algunos casos evidentemente esto no es posible y en otros simplemente los que están encargados de buscar pistas o resolver el crimen no lo hacen. Y justamente estos tres casos que les voy a contar ahora son de ese estilo. Durante muchísimo tiempo no se encontró nada y también hay algunos que pasaron hace tantos años que no había tecnología como para probar cosas y por lo tanto quedaron en un estado completamente pausado durante muchos años. A día de hoy estos casos no se pudieron resolver y sinceramente no sé si algún día serán resueltos. Así que sin nada más que decir acá arriba en la que está en pantalla hay una lista de reproducción del resto de mis casos en el canal por si quieren seguir viendo y acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Así que sin nada más que decir comencemos con el vídeo. Carly Gousset. Carly Gousset nació el 13 de mayo del 2002 en Bishop, California. Sus padres son Lindsay y Zach. Este matrimonio se separó cuando ella tenía tan solo dos años. Vivió mucho tiempo con su madre mientras su padre formaba pareja con otra mujer. Luego de un tiempo Carly dejó a su madre y se fue a vivir con su padre y su nueva pareja. Unos meses antes de desaparecer la familia se mudó a Chalfant Valley a unos pocos kilómetros al norte de Bishop. Carly realmente era una típica adolescente, le gustaba salir a bailar y divertirse con amigos. Así era como la describían. Tenía un novio llamado Donald y un trabajo de medio tiempo luego de la escuela. Todo comenzó el día 12 de octubre del 2018. Carly iría con sus amigos a un juego de fútbol americano. Ella le había avisado a sus padres que eso es lo que iban a hacer. Sin embargo, el grupo de amigos jamás fue a este partido. Ellos decidieron saltear este juego e ir directamente a una fiesta. Alrededor de las 9 de la noche, Carly llama a su madrastra Melissa, muy agitada y alterada, diciéndole que la pasara a buscar, que no había ido al juego y que por favor que fuese a buscarla. Enfatizando justamente en ese momento que se sentía completamente desesperada. Quería irse. Inmediatamente Melissa sale con el auto a buscarla. Carly le había dicho que estaba en Highland Park, pero cuando Melissa llega, Carly no estaba ahí. A lo lejos, ella pudo ver una luz de celular moviéndose. Esa persona moviendo el celular era Carly corriendo. Cuando Melissa logra alcanzarla y subirla al auto, ella le dice que había estado fumando marihuana. Sin embargo, como Melissa la percibía, parecía ser que estaba en algo más grave que simplemente marihuana. Sus pupilas estaban dilatadas, estaba en un estado de paranoia permanente y su comportamiento cambiaba radicalmente de un momento a otro. Una vez llegada a su casa, el padre de Carly y Melissa intentan tranquilizarla un poco. Intentan hacer que coma algo, le dan una ensalada y ella escupe la lechuga diciendo que era la lechuga del diablo. Al ver que estaba un tanto mal en ese momento, le dicen que se vaya a acostar inmediatamente porque realmente no había nada más que hacer. Una vez en su cuarto, Melissa se queda con ella un rato más ya que Carly estaba completamente alterada. Según su madrastra, alrededor de las 5 y media am, ella se queda dormida jurando que Carly también estaba dormida a su lado. Sin embargo, al despertar a las 7 y media, Carly había desaparecido. Resulta que Carly había abandonado su casa sin llevarse ninguna pertenencia. Se había ido sin celular, sin llaves, sin absolutamente nada. Lo único que había disponible era en su celular un video hablando de lo que le estaba pasando y de cómo estaba en ese momento. Inmediatamente hacen la denuncia y apenas toman la denuncia, la policía la declaran como una huida bajo efectos de droga. Entonces comienzan a buscarla preguntando a vecinos y a gente del barrio si la habían visto. Tres testigos aseguran haber visto a Carly en distintas locaciones, pero no son testimonios relevantes ni tampoco de fiar. Así que no se puede establecer realmente a dónde se fue después de huir de su casa. A partir de este momento entonces comienza una gran búsqueda, desplegando helicópteros, vehículos todoterreno, perros de casa. Además de que se había perdido en una zona llena de desierto, de roca y por lo tanto digamos que no sería fácil estar a la interperie en ese lugar. Por lo tanto se la tenía que buscar con rapidez y justamente con vehículos de todoterreno. Lamentablemente hasta este día no se encontró absolutamente nada. Se continuó buscando a Carly bajo el estado de desaparecida. No se encontró evidencia de que haya sido raptada, abusada o asesinada en ningún momento. Ella se fue de la absoluta nada en un estado de paranoia increíble sin dejar realmente rastros de a dónde se dirigía o qué estaba buscando. Participaron en la búsqueda de Carly, el Sheriff Brown del condado de Mono, el FBI, el Centro Nacional de Chicos Perdidos y Explotados, así como también algunas personas que simplemente querían colaborar. Evidentemente una de las cosas más obvias que pudo haber pasado en este caso es que simplemente bajo el efecto de una droga haya salido completamente paranoica de su casa y se haya perdido en algún lugar. Se haya perdido tal vez en el medio del desierto, se haya deshidratado completamente y haya fallecido ahí. Hay algunas personas que también creen que tal vez alguien la encontró y se aprovechó de su estado y terminó por asesinarla o llevársela. Tal vez esté secuestrada en alguna casa. Pero realmente no hay pruebas de absolutamente nada y lo peor de todo es que pasó en el 2018. Es decir, es muy reciente como para decir que no hay ninguna prueba de dónde está. Estamos hablando de que hay cámaras en todas partes. No es difícil ver una persona irse ni para qué lado se fue. Incluso avistamientos por ahí en estaciones de servicio, en otras casas, en supermercados. Podría estar en cualquier parte. Que justamente no haya filmaciones de ella en las calles en alguna parte significaría que no está en una ciudad, que no está en un lugar lleno de cámaras. Que tal vez justamente fue secuestrada. Para mí esa es una de las cosas más probables debido a que no hay ningún registro de ella caminando sola por la calle. Por parte de la madre biológica de Carly, ella dice que tal vez Melissa tuvo algo que ver. Fue la última persona en estar con ella, fue la última persona en verla realmente, en saber lo que pasó. Y además, según la madre biológica de Carly, dio testimonios un tanto confusos. Tenían detalles un tanto raros y duda bastante de ella y de todo lo que dijo. Por cierto, este caso en realidad podría hacerlo más largo. Podría hacer un vídeo completo de este. Así que díganme abajo en los comentarios si quieren que lo haga. Ya que hay un poco más de información que podría poner. También testimonios, ya que de vuelta esto es muy reciente. Por lo tanto, hay vídeos, grabaciones de las personas hablando, testimonios de las personas cercanas a ella, contando su experiencia con este caso y lo que podría haber pasado. Así que si quieren un vídeo completo de esto, díganmelo abajo en los comentarios. Pero como digo antes, no hay mucha información porque no se vio nada y los testigos que supuestamente la vieron no son fiables. Tampoco tienen pruebas de que realmente la hayan visto, así que no se sabe realmente qué le pasó. Y en todo caso de que se hubiese muerto en el medio del desierto, para este tiempo podrían haberla encontrado. Podrían haber encontrado restos y aún así podrían haber visto, aunque sea en una cámara o en alguna parte, que ella se fue y para qué lado se fue. De parte de la teoría de la madre, ella dice que tal vez Carly tuvo una sobredosis en el medio de la noche y que Melissa se deshizo de su cuerpo. En un momento, de hecho, se tiene entendido que Melissa se rehusó a llamar al 911, porque supuestamente no pasaba nada, a pesar de que Carly le insistió en que hiciera eso, en que llamara a emergencias. Ahora, el tema de todo esto es que es un poco extraño, es decir, tal vez sí consideró que no había ningún problema, tal vez consideró que simplemente se le iba a pasar a la mañana siguiente y por eso nos llamó a emergencias. O tal vez pasó lo que dice la madre de Carly, que Melissa se haya desecho del cuerpo en el medio de la noche. Y a lo que nos referimos con que la historia de Melissa cambió y lo que la madre de Carly dice es que primero, la primera vez que salió la historia, Melissa dijo algunas cosas diferentes. No dijo que ella estaba al lado de Carly apenas se levantó, sino que más bien se fue a hacer algunas cosas por la casa, estaba despertándose, haciendo las cosas que hace normalmente a la mañana, que fue a ver el cuarto donde estaba Carly, que ella estaba dormida ahí todavía y que cuando se fue a dormir y volvió un rato después, ella ya no estaba y que ahí despertó a su esposo y le dijo que Carly se había ido, que no estaba en ninguna parte de la casa, que la había buscado por todos lados. Esa fue la primera historia que dijo y después se retractó y su testimonio cambió a que ella estuvo todo el tiempo con Carly y que se despertó al lado de ella y que ya no estaba. Es un tanto sospechoso que cambien la historia de esta manera porque si bien no es un cambio enorme, es significativo porque la historia no debería cambiar tanto. O dormiste con Carly o dormiste en otra habitación y no te enteraste de absolutamente nada o te despertaste dos veces o una, o sea no es como que eso debería cambiar. El hecho de que se haya ido por toda la casa o que se haya quedado dormida en un lugar. Eso es un cambio bastante importante, digamos, a la hora de ver los hechos. Pero bueno, de nuevo, si quieren ver todo el caso porque hay algunas cosas que agregar, díganmelo abajo en los comentarios y lo voy a estar haciendo completo, únicamente un vídeo de este caso. Y pasemos entonces al último caso de todos estos. Terence Terry Bowers. Terence Bowers nació en el año 1959 en Pensilvania. Era hijo de Terence y Mary Bowers y era el segundo de cinco hermanos. Según lo describen, era un niño tierno y precioso, de pelo rubio. Era un chico bastante alto también y decían que no parecía de su edad, de 11 años. Decían que parecía un poco más grande. Trabajaba en la gasolinera de su abuela por dos dólares al día, para juntar dinero para su traje de scout. Terry asistía a un grupo de Boy Scouts de la parroquia Blessed Virgin Mary en el condado de Derby. Como era costumbre de todos los años, se organizaba un campamento en la St. Basil de Great Church, a unos 48 kilómetros del condado. Allí se dirigió la tropa número 275, de la cual Terry formaba parte, junto a otros 21 compañeros y 9 adultos. Según alguna que otra fuente, se supone que eran 6 adultos en lugar de 9, pero bueno, esto no está del todo claro. Pero para que sea una idea, era de 6 a 9 adultos acompañando a este grupo. El viaje se inició el 24 de abril de 1970 y terminaría fatídicamente dos días después. Los hechos ocurren entonces ese año, el 26 de abril, por la madrugada. La tropa había llegado hacia dos días y el día anterior habían tenido algunas actividades típicas de los campamentos. Llegada la noche, se dispusieron a dormir, algunos en bolsas de dormir a la interperie y otros en carpas. En el caso de Terry, él quiso usar una bolsa de dormir afuera sin carpa. A la mañana siguiente, alrededor de las 7 y media, cuando sus compañeros van a despertar a Terry, se encuentran con algo horrible. Su bolsa estaba rodeada de sangre y él se encontraba muerto con marcas de puñaladas en su espalda, brazos y pecho. Luego de encontrar el cuerpo de Terry, el forense declara que habría muerto alrededor de las 6 y media de la mañana, apenas una hora antes de ser encontrado. Los cortes que tenía eran de un cuchillo de scout o un cuchillo normal de 3 pulgadas de largo, o sea 7 centímetros, y además no se encontraron signos de abuso sexual, algo que asusta en este tipo de casos el que eso sea una posibilidad. A pesar de que Terry estaba desnudo de la cintura para abajo, no se encontraron signos de si hubo o no intento de abuso sexual. A partir de este punto, todos los profesores, todos los scouts son interrogados y la policía comienza a buscar el arma homicida, ese cuchillo de scout con el cual se le hicieron las marcas. Drenaron el estanque que había y rastrillaron la zona con detectores de metales, incluida la iglesia. Sin embargo, no encontraron nada. Se analizaron todos los cuchillos de las personas presentes buscando rastros de sangre, ya que podrían haberlos lavado, pero no se encontró nada. Cuando se interrogó a las personas que estaban en este lugar de campamento, dijeron que no habían escuchado ni visto. nada, lo cual es extremadamente extraño, ya que Terry estaba ahí, a unos metros del resto de la gente. Por lo tanto, digamos que alguien debió haber escuchado al menos un grito, pasos, ramitas, algo. Pero nadie había escuchado absolutamente nada. Los que eran profesores y chaperones de estos niños fueron puestos a prueba con la prueba del polígrafo, la cual no mostró ninguna alteración en sus declaraciones y tenían, aparte, tos coartada, que era respaldada por el resto de los adultos, e incluso algunos niños. Igualmente, también hay que decir que la prueba del polígrafo normalmente no muestra nada, a menos de que la persona se ponga muy nerviosa. Si una persona simplemente cree lo que está diciendo, si cree esa mentira, puede probablemente pasar fácilmente la prueba del polígrafo. Pero en ese tiempo realmente no había mucho más que hacer. El caso puso en alerta a toda la ciudad. La policía finalmente empezó a buscar pistas y sospechosos fuera del grupo del campamento. Se formó entonces un grupo de seis investigadores que entrevistaron e interrogaron a cientos de personas. Pero, a pesar de que interrogaron a todas las personas posibles, el caso seguía sin ningún indicio. Un ex-scout y, de hecho, violador convicto, Lawrence Wickley, confesó, de hecho, haber matado a Terry. Sin embargo, esta persona tenía serios problemas mentales y, por lo tanto, cuando se le preguntó lo que había pasado, más que nada detalles específicos que sólo el asesino sabría, él no pudo contestar. Muchas veces, de hecho, hemos visto convictos declarar crímenes que no cometieron para obtener alguna ventaja o tiempo extra. En este caso no sabemos qué quería, pero lo que sí sabemos es que no pudo contestar las preguntas dadas por la policía. Otro gran sospechoso de todo esto es un hombre de 25 años dueño de una tienda de revistas de adultos, quien se descubrió que tenía en su departamento montones de recortes del caso de Terrence. Sin embargo, nunca se pudo probar que él tuviese realmente una conexión a estos hechos. Durante los años que duró esta investigación se intentó poner recompensas, se intentó buscar por todas partes en lugares insólitos, pero no se encontró absolutamente nada. Los investigadores jamás pudieron encontrar ninguna prueba determinante de que alguien hubiese sido el asesino de Terrence. Nadie pudo encontrar ninguna pista importante. Entre las teorías hay dos que son las más importantes y son la de los padres y otra que se viralizó en internet, más específicamente en Reddit. La de los padres es que el culpable haya sido un pedófilo de la iglesia. Recordemos que justamente los scouts estaban con las iglesias y evidentemente las personas dentro de estas instituciones sabrían dónde estaban los chicos. El tema es que el niño no tenía signos de abuso sexual. Lo que pudo haber pasado en esa instancia es que tal vez se vio un poco sofocado por la cantidad de personas alrededor o tal vez se arrepintió a último momento. No lo sabemos, lo que sí sabemos es que de todos modos lo mató. Tal vez lo reconoció, eso es otra cosa que podemos deducir de todo esto, es que tal vez terminó asesinándolo por justamente reconocerlo y ya no poder escapar. Entonces tendría que deshacerse del último testigo, que sería Terrence. La otra teoría tiene que ver con un ex líder de Boy Scout, una persona llamada David Meirhofer. Vamos a ver, si bien no decimos que él haya sido el culpable de este caso, es un ejemplo de lo que pudo haber pasado. Esta persona era en el 68 en Montana un líder de Boy Scout, quien perdió su posición al ser despedido y como venganza se ocultó, digamos, esperó en un campamento hasta la noche y asesinó a un niño. Una cosa muy parecida a lo que pasó en este caso. Lo que me pregunto es si Internet pudo descubrir esto y ponerlo en un posteo en Reddit. ¿Los investigadores intentaron justamente analizar este tema? Probablemente sí y probablemente no haya conducido a ninguna parte, porque sin pruebas de hecho no se puede hacer nada. Pero mi pregunta es, ya que no hay mucha información en Internet, si tal vez lo hicieron, porque eso hubiese sido clave en este caso. Encima de todo hay otro tema con respecto a esta persona llamada David y es que en el 78 volvió a hacer lo mismo, pero nada más que se llevó a una niña de siete años de una tienda de acampar cuando estaba acampando con su familia. En el primer caso en el cual se fue a un campamento de Boy Scout, nadie lo escuchó. En este caso se ve que tampoco, entonces es muy posible que haya sido o él o alguien que estuviese siguiendo sus pasos y haciendo las mismas cosas con el caso de Terrence. Más allá de eso, no hay ninguna otra teoría importante en este caso, así que pasemos al siguiente. Dorothy Jane Scott Cuando te encuentres sola, te cortaré en pedacitos y nadie te encontrará jamás. Esta era una de las llamadas que Jane estaba recibiendo desde hacía un tiempo. Algunos que hayan visto mis casos anteriores, algunos que se hayan pasado haciendo una maratón de mi canal, como me suelen decir, conocerán este caso ya que está en el canal y ya tiene como dos años, si no tres, pero en ese momento duraba cinco minutos, aunque ahora tampoco es que pueda dar mucha más información. Sigue estando igual de pausado que siempre. Ahora mismo tiene 50 mil visitas, realmente en ese momento tenía doscientas, como mucho, y fue uno de los primeros casos que hice en el canal. Este caso sucede en 1980 y Dorothy Jane Scott en ese momento era madre de un niño de cuatro años llamado John. Vivían juntos en la casa de su tía en Stanton, California, en Estados Unidos. Este lugar había empezado a recibir llamadas de ese estilo. Una persona le decía cosas amenazantes todo el tiempo. Aunque no siempre hacía eso de entrada, a veces le confesaba su amor, otras le decía que la iba a hacer desaparecer o a lastimar de maneras terribles. En cada llamada le decía que la estaba vigilando, que la seguía y le daba detalles de su vida día a día. Le hacía ver que estaba cerca de ella diciéndole que saliera de su casa para ver el regalo que le había dejado. En una de esas ocasiones cuando le deja un regalo, ella sale afuera y ve en su auto en el parabrisas una flor marchita. La familia evidentemente estaba preocupada, sin embargo, no habían reportado esto a la policía. Hasta ese momento realmente no había pasado nada o eso es lo que pensaban. A pesar de que Dorothy estaba siendo claramente seguida por una persona. El 28 de mayo del 80 entonces es cuando ocurre esta historia. Ella deja a sus hijos en la casa de sus padres en Anaheim para poder ir a una reunión de trabajo. Durante esta reunión notó que uno de los trabajadores, Conrad Boston, no se veía para nada bien, así que se ofreció a llevarlo al hospital. Fueron ambos al hospital junto con otra persona llamada Pam Head, todos compañeros de trabajo. Durante el trayecto al hospital ella pasó por la casa de sus padres, visitó a su hijo, lo vio un rato y se cambió la bufanda de una bufanda negra a una roja. Una vez llegados al hospital se determinó que su compañero Conrad había sido mordido por una viuda negra. Así que lo trataron y Dorothy junto con Pam lo esperaron hasta que terminase. Una vez que Conrad termina su tratamiento le piden que firme algunos cuantos papeles. Pam se queda con él y Dorothy va a buscar el auto para poder irse todos juntos. Su auto estaba en el estacionamiento del hospital, algo bastante cerca, algo común, a dónde ir. Así que digamos que esa tarea de buscar el auto y traerlo a la entrada serían cinco minutos. Pero nunca volvió. Los compañeros de trabajo se comenzaron a preguntar por qué estaba tardando más de lo necesario. Y es cuando salen que se dan cuenta de que ella no estaba en ninguna parte del estacionamiento y ven su auto irse a toda velocidad. Ninguno de los dos pudo ver quién estaba manejando el auto ni se había alguien de copiloto. Sin embargo pensaron en ese momento que tal vez ella se había ido por una emergencia de su hijo. Que tal vez John había tenido un problema y ella se tenía que ir urgentemente. Obviamente en una situación así sería entendible que no avisase. Así que pensaron que había sido eso. Sin embargo horas más tarde cuando no volvió la familia hizo por fin la denuncia sabiendo que su auto había salido del hospital a una gran velocidad sin ninguna explicación. Se hizo la denuncia, se la tomó como desaparecida y a las cuatro y media de la mañana del día siguiente se encontró su auto, un Toyota, una camioneta, en un callejón en Santa Ana a 16 kilómetros del hospital. Una semana después la madre de Dorothy, Vera, recibe una llamada. Una voz desconocida le pregunta ¿estás relacionada con Dorothy Scott? Cuando Vera responde que sí, la voz misteriosa contesta, la tengo. Y cuelga el teléfono. Poco después las llamadas comenzaron a tener más frecuencia y aunque la policía comenzó a grabarlas jamás se descubrió quién era el culpable de esto. Su padre logró que se publicara la historia en un periódico para poder aunque sea darle luz a lo que le había pasado a Dorothy. El mismo día que se publica esta historia el editor del diario recibe una llamada misteriosa. Una persona anónima que decía ser el asesino de Dorothy. Según él, estaban en una relación y ella lo engañó. Le dijo que no había nadie más que no lo estaba engañando y él, al saber que era mentira, la mató. Esta persona en el teléfono también detalló cosas que no decían la historia publicada en este diario. Como por ejemplo la bufanda roja que ella se había cambiado una vez que llegó a su casa o que su compañero de trabajo había llegado al hospital por una mordida de viuda negra. La misma persona dijo que Dorothy lo había llamado desde el hospital aunque su compañera de trabajo decía que nunca se había separado de Dorothy y que ella nunca llamó a nadie. Se cree entonces que la persona que llamó al diario podría haber sido el asesino pero que estaba mintiendo en algunas cosas. Por ejemplo su relación con Dorothy. Más que nada porque ni la familia ni los amigos sabían que ella estaba en una relación. De hecho pensaron que esto era completamente mentira. Nadie piensa que esa parte sea real. Probablemente esa parte sea una creación en la mente del asesino. Tal vez él estaba completamente obsesionado con ella y pensó que estaba en una relación porque suele pasar eso en varios casos y también creyó que tenía el derecho a matarla porque supuestamente lo había engañado cuando en realidad ni siquiera estaban juntos. Lo que sí es que él dijo detalles que no estaban en la historia publicada. Así que es posible que no fuese como otras historias en las cuales la gente llama simplemente para llamar la atención. Más bien probablemente era el secuestrador porque simplemente dio buenos detalles más allá de que se hubiese inventado una parte de la historia. Durante todo este tiempo Scott seguía estando desaparecida. Es decir, ella nunca resurgió. En ese momento cuando estaban las llamadas jamás hubo noticias de su paradero. El 6 de agosto del 84 algunos trabajadores de una construcción descubrieron huesos carbonizados cerca de Santa Ana Canyon Road. Aunque no se pudo establecer la parte se encontraron algunas cosas un tanto curiosas. Primero que nada un anillo turquesa y después un reloj al lado de los restos. La cosa es que estos huesos gracias a los registros dentales probaron que eran evidentemente de esta persona. En algún momento durante este tiempo ella desaparece, esta persona del teléfono la asesina estamos suponiendo, y después quema sus restos para que nadie pudiese investigar realmente lo que le había sucedido. Las llamadas a la familia pararon en el 84, en abril, pero volvieron en agosto una vez que se encontró el cuerpo. Más allá de que realmente había muchas pistas con respecto a las llamadas, de que tal vez se podría haber investigado algo más con todo lo que se grabó, realmente no se encontró absolutamente nada. Nadie sabe realmente qué le pasó a Dorothy, nadie sabe qué pasó después de que se fue con el auto, más bien de que se la llevó esta persona con el auto, nadie tiene idea. Solamente se encontraron estos restos, un anillo que tal vez le pertenecía a ella y un reloj, nada más. Bueno, aparte de los restos del perro también, quién sabe. El tema es que pasó en los 80 y por ahí no había tecnología suficiente como para realmente investigar, pero algo se pudo haber hecho, supongo, no lo sé. Probablemente sigue libre ahora mismo y si tenía la misma edad que Dorothy, probablemente sigue con las capacidades suficientes como para seguir cometiendo crímenes como si nada hubiese pasado con una persona que es así de obsesiva, digamos que es posible que haya cometido otros crímenes similares. Tal vez haya una conexión con otros, habría que verificar con otros casos de la zona, pero no se supo nada más. A día de hoy el caso sigue completamente frío, está parado, nadie sabe nada. Así que bueno, ese fue todo el vídeo por hoy. Espero que les haya gustado la investigación. Si tienen ganas de ver el segundo caso en este vídeo, díganlo abajo en los comentarios porque probablemente lo haga, simplemente porque es interesante, porque es reciente y porque tiene muchas filmaciones. Los padres, Melissa y el padre de la chica salieron en varios lugares, fueron entrevistados, de hecho fueron también al programa del Dr. Phil, si lo conocen es muy conocido. Y podemos poner un montón, un montón de esa clase de información. Tenemos también a Melissa dando testimonio completo de lo que pasó en un vídeo en Facebook, así que nada. Si quieren saber más acerca de eso, déjenmelo abajo en los comentarios que lo voy a hacer. Sin nada más que decir, acá se termina el vídeo. Acá al costado están mis Patreons. Si quieren saber más al respecto, abajo hay un link en la descripción si quieren apoyarme a través de esa página. Muchas gracias a los que colaboran a través de Patreon. Realmente lo aprecio muchísimo y también aprecio muchísimo que me sigan en YouTube y que me sigan apoyando y que sigan viendo los vídeos. El vídeo anterior a este tuvo muchísimos comentarios. Los últimos dos vídeos que hice, de hecho, son muy exagerados, digamos. Son casos perturbadores. Así que si quieren verlos, ya saben, hay una lista de reproducción arriba en la que está en pantalla por si quieren seguir viendo ese tipo de casos y si les gusta este tipo de contenido. Por supuesto que se pueden suscribir también abajo. Estamos por llegar a los 600k, así que si quieren seguirme, sería genial. No sé si este año podemos llegar al millón, pero si quieren seguirme abajo, pueden hacerlo. Y sin nada más que decir, acá tienen un vídeo nuevo, acá tienen un vídeo recomendado, se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro vídeo. Adiós.